Y nos alegra muchísimo que ya nos esté acompañando en el inicio de una nueva semana. ¿Y qué le parece si iniciamos con buenas noticias? Le cuento que familias de San Vicente se vieron beneficiadas con vivienda nueva. Le presento la nota. Durante muchos años, Doña María vivió en esta vivienda construida con láminas y plásticos. Está ubicada en la comunidad del Cristal, en San Vicente. Esta mujer, junto a sus hijos, tuvo que enfrentar una serie de dificultades, pues su casa ya no estaba en óptimas condiciones. Mire, mi casita así de lámina, yo para que no me mojara tenía que ponerle capa. Digamos, gracias a Dios, yo con el esfuerzo así compraba la capita para ponerle río para que no me mojara. ¿Qué tipo de inclemencia le tocaba soportar a usted? ¿Lluvia? Me imagino frío. Lluvia, norte, frío, todo. Pero Doña María ya no tendrá que atravesar más por esa situación. Eso, gracias a que voluntarios de la Fundación Rafael Mesa Ayahu y Un Techo para Mi País le construyeron una vivienda nueva. Para nosotros es un verdadero gusto estar aquí desarrollando comunitariamente parte de la población del país y mitigando la falta de vivienda que existe en nuestro país. Sabemos que no es la solución completa. Este tipo de vivienda es como un proceso para que tenga una vivienda digna. Esta es una emergencia, se puede llamar, pero queremos que cumple algunas necesidades básicas para que la gente mejore su condición de vida. Eso, bueno. Pues sí, de que no esperaba mi casita voy. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios y de ustedes, he logrado mi casita. Solo en la comunidad del Cristal se edificaron tres viviendas nuevas. Según miembros de la Fundación Rafael Mesa Ayahu, el objetivo es ayudar a las familias que viven en asentamientos precarios. A las familias a la vez se pasa una encuesta socioeconómica y a partir de ahí, de los puntajes de esa encuesta y de una reunión con toda la asamblea de la comunidad, se decide cuáles son los casos más prioritarios para construir esta vivienda de emergencia. Realmente la satisfacción es bastante grande de todos los voluntarios. Han sido dos días intensos, con bastante sol, bastante sudor, pero este momento de la inauguración de las casas realmente vale todo el esfuerzo y todo el trabajo. Realmente es una experiencia transformadora. Para las familias también, ellos mismos participan en el esfuerzo de la construcción de la casa, o sea que no es un asistencialismo a donde ellos solo reciben. Ellos han hecho un gran esfuerzo para estar siendo parte de su solución. Fueron alrededor de 60 personas las que trabajaron arduamente durante dos días para construir las viviendas, según miembros de la Fundación Rafael Mesa Yao. Esperen continuar con este proyecto durante los próximos años y seguir beneficiando a más familias salvadoreñas. Roberto Cardoza, TCS Noticias. Y qué bueno por esas familias. Y qué bueno por esas familias.